Muy bien, estamos hoy, un programa más, una cápsula más, pero con un invitado muy especial, quien es un ingeniero, es deportista, pero se ve un apasionado del ciclismo, quien, sin pensarlo alguna vez, creo yo, y lo vamos a averiguar ahora, pudo llegar a lo que es el Panamericano de Master, en este momento el invitado hoy está en Colombia. Pero, para poder iniciar todo, como ya hemos dicho, ¡vamos con él! ¡Vamos con él! Muy bien, ¿cómo estás? Daniel Politi, nuestro invitado al día de hoy, quien está en estos momentos en Colombia. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Chino, ¿cómo estás? Bien, compadre, aquí estamos. ¿Cómo va la cosa por allá? ¿Los nervios están de punta ya o no? Sí, ya estamos, más que nervios, la ansiedad. La ansiedad empieza a aparecer y ya empezamos a querer que ya sea mañana. Bueno, primero que todo, comentar a la gente que está viendo, él está actualmente ahora en Colombia, corriendo los Panamericanos Master. Quien, bueno, nos falta también comentar que este es un programa grabado y si quieren seguirnos en sus redes, aquí está, el Instagram de arroa de politis7542. Sabemos que estás con el tiempo súper acotado porque ahora tienes la charla de ahí un ratito más, así que vamos a tratar de optimizar nuestro tiempo, Daniel. Así que primero que todo, la pregunta es, ¿cómo iniciaste en el mundo de la bicicleta o del ciclismo? A ver, yo todo el día he sido deportista de distintas disciplinas, hasta que un día empecé a andar en bici, recreacional, los fines de semana. Y un día, dentro de lo simpático de esto, es que tenía un grupo de amigos en la oficina, en el trabajo, y uno de ellos me empezó a ganar, me empezó a ganar. Ah, la competencia nace ahí. Sí, toda la vida ha sido muy competitiva. Y uno de ellos, un saludo para él, Michel Alcolado, con mucho cariño. ¿Michel cuánto? Alcolado. Michel Alcolado, un saludo para ti. Gracias a ti, está ahí. Saludo, Michel. Efectivamente, un día me empezó a ganar la subida para el Yone, y eso fue algo que no podía permitir. Ah, o sea, ya, ya. Impresentable. Claro, claro. Y en una conversación de amigos, me dice que él estaba entrenando, me empezó a hablar de los watts, de la cadencia, de la FTP, lactato, y un montón de términos que no tenía idea de lo que era. Y bueno, y de ahí comenzó el periodo de la pandemia, y conocí a través de Instagram a Gonzalo Garrido y junto a Paola Muñoz. Lo empecé a seguir, lo empecé a seguir y, insisto, sin saber nada de ciclismo ni su trayectoria, tuve la patudez. ¿Eran dos desconocidos entre comidas para ti como que ya? Sí, sí, porque yo no tenía ningún vínculo con el ciclismo en mi vida, entonces, con la patudez que tuve, los contacté y les pregunté si me podían entrenar. Defíneme 4D, pero es que es una pregunta nomás, pero ¿cómo? Sí. O sea, les preguntaste, entrenenme si es posible, no sé. Claro, claro, les dije que me parecía que ellos sabían actos. Que se notaba que sabían de ciclismo y que me gustaría que me entrenaran. Ah, ya, fue claro. A lo que las risas callaron rápidamente. Me imagino. Y me invitaron, claro, y me invitaron a averiguar un poco de ellos y, claro, me puse a googlearlo, después supe quiénes eran y me di cuenta con las grandes personas que están conversando, grandes deportistas del ciclismo en Chile y también en el mundo de Panamérica. Así que, bueno, después de eso ya comencé a entrenar con Gonzalo, todo virtual, a través de Zoom y nos conectábamos en las tardes y comenzamos a entrenar poco a poco. O sea, esto fue hace dos años o tres más o menos, cuando hicimos pandemia. Exactamente, exactamente. Y luego de eso ya me invitó, con el tiempo ya llevaba, no sé, un año, ocho meses por ahí, me invitó a participar. De un grupo de entrenamiento que él tiene y me uní a este grupo llamado Internamente Cuarentena y que después migró al Club de Ciclismo Gambo, al cual pertenezco y muy orgulloso y feliz de haber formado este grupo. Buenísimo. Oye, y dentro de, a ver, después que iniciaste, gracias a tu colega que te ganaba, dijiste, no, no puede ser, conociste al Gonzalo y a Paola. Hola, ¿alguna vez pensaste en representar a Chile en un Panamericano Master? ¿Está dentro de tu meta o se dio en el camino? Mira, más que pensar en representar, siempre fue un sueño. O sea, yo, cada día que he entrenado, que ya llevamos entrenando, no sé, son dos años y medio, son muchos días. Siempre miraba videos de ciclismo internacional, de carrera del tour, etc. Y siempre tuve el sueño, como ese sueño que uno piensa que nunca se va a poder cumplir, de correr algo importante, algo que represente, que trascienda básicamente en tu vida personal. Y, bueno, y se dio esta posibilidad que hace un tiempo atrás llegó una invitación de Colombia a las federaciones de América para participar en este campeonato máster panamericano. Y yo rápidamente respondí que yo quería ir. ¡Vamos! ¡Amole! Así. En cuanto llegó la invitación, yo creo que me habré demorado, entre que lo leí y respondí 10 segundos, en que dije, yo voy. Motivado más no podía estar entonces. Sí, sí. Y de ahí, bueno, todo el proceso de postulación con la federación, que me aceptaran, que aceptaran, como bien digo, mi postulación. Y felizmente agradecido de la federación que me aceptaron y me permitieron estar acá representando a Chile en este panamericano. O sea, bueno, la pregunta que sí está como de cajón, que cuando viste la posibilidad de llegar al panamericano fue más que nada con la carta. Pero, ¿cuándo dijiste ya esto es de verdad y hay que entrenar? Porque yo sé que hay que entrenar en caleta. Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo cambiaste el chip? Sí, mira, lo que pasa es que todo, como te contaba, comenzó con unos entrenamientos de ciclismo bien profesionales, por decirlo así, bien avanzados. Y luego terminó la pandemia y empezaron a aparecer las carreras, las carreras de ciclismo, y empezó a participar. Participé en algunas carreras, me empezó a ir bien, gané varias, algunas, participé luego en el campeonato nacional, también tuve buenos resultados. Y ahí me di cuenta que estaba preparado, que estaba bien preparado, bien entrenado. Y que quería seguir en este mundo del ciclismo ya un poco más profesional, dentro de lo que el tiempo a nosotros nos permite. Hay que entender que somos, ya tenemos nuestro año y tenemos vidas, tenemos vidas que llevar. Tenemos parejas, hijos, trabajos, etc. Entonces el tiempo que queda es limitado. Entonces, bueno, se dio así y los resultados en las carreras de Chile me dieron la... Me abrieron la puerta para poder estar de día acá. Y qué bueno que tocaste ese tema, Daniel, el tema de lo que veníamos hablando recién, cómo lograste compatibilizar el trabajo, la familia y el entrenamiento, porque tampoco es entrenar como a la ligera, sino que es entrenar con un objetivo, para llegar a punto a estas fechas que está ahí ahora. Acaba de mencionar que inicia el Panamericano mañana, con la Contrarreloj, en el fondo, y después viene, no recuerdo cómo se llama el criterio, ¿no? Criterio. Criterio, eso. Entonces, ¿cómo lograste compatibilizar todo entre trabajo, familia, el entrenamiento y todo? Bueno, no es nada fácil. Estar aquí implica un gran sacrificio. Y no ahora, sino que es un sacrificio que viene hace mucho rato dándose. Como tú bien dices, nuestras vidas están llenas de responsabilidades, de compromisos, y hay que cumplir en todas partes. Claro. ¿Cómo se logra? Bueno, una sola palabra, que es sacrificio. Sin sacrificio no se puede. Y alguien podría decir, bueno, y motivación. Pero yo te diría que no es tan así. O sea, sí y no. Porque si uno entrena cuando está motivado, no entrenaría ahí lo suficiente. Ni cada vez. Porque uno no siempre está motivado. La vida está llena de problemas, cosas personales, cosas familiares, trabajo, cansancio físico, mental, enfermedades, y la motivación no siempre está. Entonces, ¿dónde se logra llegar a cumplir estos sueños? Para mí, es trabajar y entrenar y entregarse a la disciplina sin importar si estás motivado o no. Porque si tú esperas estar motivado, vas a perder demasiado tiempo. Y ese tiempo es valioso para poder estar en otra condición. O sea, si nos basamos solamente en la motivación, ¿vayas a entrenar un día así, un día no, porque estoy motivado o no estoy motivado? Exactamente, exactamente. Entonces, la gracia está en entrenar no cuando estoy motivado. Si cuando tú estás motivado, es fácil entrenar. Lo difícil es cuando no estás motivado. Cuando no quieres, cuando te duele el cuerpo, cuando tienes sueño, cuando estás con problemas personales, con estrés. Y ahí la motivación no está y hay que entrenar igual. Yo creo que esa es una de las claves básicas. ¿Y cómo ha sido tu relación con tu entrenador? ¿Ha estado ahí contigo en todo este proceso? Sí, la verdad que, bueno, Salo, como te decía, yo no lo conocía, no sabía nada de él, de su historia. Y partió en una relación en un principio de un entrenador. Yo tampoco, nunca había tenido un entrenador en mi vida. Siempre era todo cudidacta. Así que súper aplicado, haciendo caso a su entrenamiento, a sus consejos, a su enseñanza. Y poco a poco esa relación de entrenador se fue forjando en una relación de amistad. Y hoy día tenemos un vínculo bien cercano. Conozco a su familia. Hemos compartido situaciones complejas de su vida que le han pasado. Al igual que situaciones complejas mías. Así que ha sido un compañero de guía en este proceso del ciclismo y del deporte fantástico junto a Paola. Y por qué no decirlo, también junto a Javiera. O sea, la hija que para uno y para los que lo conocemos es una ídola. Es un ejemplo a seguir también. Entonces al final han sido ellos como, por decirlo así, inspiradores. O sea, inspiradores para lograr esto y nos guían. O sea, nos guían cada día en lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Así que muy agradecido de ellos y de todo lo que han entregado en este proceso. O sea, el Rayba la sube en ese sentido. Es como decir, tienes que entregarte las manos de tu entrenador y creer lo que está haciendo. Porque los resultados los teniendo ahora después de dos años de entrenamiento más o menos. Sí, por supuesto. O sea, yo esto es resultado más. Yo creo que ya va más de dos años. Como dos años y medio. Son dos años y medio. Y si uno lo lleva días, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de días. Yo creo que estamos cercanos ya a más de mil días de entrenamiento. A ver, lo vamos a calcular. 2,5 años a 365. Sí. Y es que yo diría que son casi tres. Yo diría que son. Yo creo que estamos casi llegando a los tres años. Pero si le ponemos tres, sería mil noventa y cinco días de sufrimiento, de disciplina, de dirigirse a unas cosas. Ay, ay. Harto. Sí, pues esto no es de un día para otro. Uno piensa que empieza a entrenar y está listo. Y la verdad que no. Imagínate, nosotros, cuando hablo de nosotros, con el grupo que tenemos del club, digamos. Llevamos como cerca de los mil días de entrenamiento. Y ojo, no son solo mil. Porque en realidad uno dentro de un día, a veces, hacía dos entrenamientos o tres entrenamientos. Así que esos son más. O sea, habría que sacar la característica del Garmin. Y ahí te va a decir la cantidad de horas y de entrenamientos que hemos dedicado. Así que si uno mira hacia atrás, es mucho, es acto, pero no hay otra forma. Y eso que nuestro entrenamiento, que nos hace Gonzalo, es un entrenamiento súper específico. O sea, no nos mandamos diez horas o cinco horas. No es un entrenamiento en tiempos largos, sino que muy específico y muy bien organizado, claramente. Claro, así que todo ha resultado muy bien. Buenísimo, buenísimo. Oye, Daniel, ya que has entrenado, entregollos, lo hacemos a tres años, 1095 días aproximadamente. ¿Cómo ha sido tu...? Aquí, bueno, la pregunta que hay que, ¿cuánto es lo que más te ha gustado hasta el momento? Y lo que menos te ha gustado de lo que está yendo ahora, que ahora en la actualidad tú estás viviendo la experiencia. O sea, ni siquiera es una cosa que vienes llegando o que estás de vuelta a Chile, sino que ya mañana empieza todo. ¿Cómo ha sido esa experiencia hasta el momento? A ver, voy a partir por lo que menos me ha gustado, es el estrés que significa estar acá. Estar acá implica un montón de coordinaciones que hay que hacer en Chile antes de viajar. Significa una apuesta a punto fuerte, significa una dieta, un ajuste también en la alimentación. Significa coordinaciones con tu familia, con tu pareja, viajes. Porque, bueno, es complejo, aparte que este deporte tenemos que transportar material, bicicletas para una carrera, bicicletas para otra carrera. Hay hartos estrés que significa estar aquí. Así que esa es la parte como que uno dice no es tan agradable, pero bueno, es parte de la experiencia. O sea, la verdad es que es decir que no vais de vacaciones, sino que vais a un evento específico y vais concentrado, full concentración. No, no, full concentrado y uno, la verdad que uno se levanta, sale a hacer tu entrenamiento porque no puedes dejar de entrenar. Tienes que mantenerte activo con el plan de entrenamiento que te manda tu entrenador, en este caso Gonzalo Carrillo. Entonces uno se levanta, sale a tomar desayuno, se prepara, sale a entrenar a hacer tu entrenamiento a la calle, busca una ruta. Regresa, tienes que almorzar, descansar y en paralelo tienes que seguir conectado con tu vida en Chile, con tus cosas. Así que vacaciones digamos que no son, pero se trata de disfrutar lo que estamos haciendo porque también es algo que nos apasiona. Así que el estrés, el estrés es la parte como más, uno podría decir que es más compleja. Ahora lo bonito de todo esto es obviamente lograr un sueño que hay que dar para toda la vida. Seguramente para muchas personas esto no le importa nada, pero para mí es muy importante. Bien, comentar de que, bueno, Daniel está con otro fondo ahora porque efectivamente como está en Colombia, está en una parte con una mala señal de internet, así que fue donde estaban sus regalonas, alias bicicletas. Y así que vamos a continuar la entrevista aquí. ¡Oh, tremendas naves! Tremendas naves, la de contrarrelo es la que está detrás. Así es. Y la de fondo es la que está adelante. Daniel, volviendo a la última pregunta, cuéntanos, bueno ya nos comentaste un pedacito de que la parte más estresante para ti fue el tema de la preparación previa, de los cambios de alimentación, de la logística del viaje, la logística en la casa, la logística en la pega, todo lo que conlleva el estar ahí. Pero yo nos contaba la parte bonita de qué es lo que te ha gustado hasta ahora de la experiencia, cómo ha sido este estar ahí representando a Chile en Colombia. A ver, cosas bonitas hay muchas, infinitas. Hay temas de orgullo, hay temas de ser un orgullo para tus hijos. Bueno, y tengo dos hijas. Un saludo para ellas, Belén y Pascal. ¡Salud, chiquillas! Entienden, y ellas también han visto lo que entreno, al igual que mi pareja, que es la Joey, que todas las cosas es por la Joey, y Johanna Castillo. ¡Salud, Joey! Que, claro, ella es testigo del sacrificio, y también ella que me apaña y me cubre en el sentido de entrenar, de tomar responsabilidades ella también para que yo tenga más tiempo en las mañanas de entrenamiento, la paciencia que tiene que tener también ella para aguantar el famoso rodillo, el rodillo a las seis de la mañana, o a veces doble jornada en la mañana y después en la noche, los gritos de gimnasio. Exactamente, sí, eso es verdad, es así. Así que un beso para ella también, muy agradecido y feliz de que sea mi pareja y que me esté apoyando en este proceso. De hecho, ahora viene en viaje, debería estar llegando en una hora más acá, a esta ciudad en la que estamos, en Colombia, para apoyarme también en estos tres días de carrera, así que mañana también voy a estar con ella en la contrarreloj. Así que, cosas buenas e infinitas, infinitas cosas buenas. Así que, y lo otro es que, claro, conocer gente de distintas partes, en este caso, de América, y medirse, medirse con gente que nunca has visto en tu vida, que no sabes cómo se preparan, cómo se estrenan. Es algo bien emocionante. ¿Cómo ha sido tu relación con la otra cultura? En este caso, estás con un cambio cultural fuerte, entre comillas, en Colombia, más las otras culturas que están ahí, con respecto a los otros deportistas, ¿estás muy complejo? ¿Te ha llamado la atención a algo? No, la verdad que no es complejo, porque todos estamos con una misma pasión, que es el ciclismo. Por lo tanto, eso nos convoca y, de cierta forma, igual nos une. Si bien es cierto, el día de la carrera, cada uno va a dar lo mejor que tenga, pero siempre es un juego limpio. O sea, aquí, particularmente la carrera de mañana, que es la contrarreloj, es una disciplina donde tú compites prácticamente contigo mismo, en hacer, en entregar tu máximo esfuerzo y no tienes un rival al lado, tú corres solo. Y los resultados finales los sabes una vez que corre el último corredor. Por lo tanto, no existe ese roce, la verdad que es bien distinto. No así, en otras disciplinas que tenemos que correr, que es el fondo y el criterio. Que si bien es cierto, es más estresante, porque hay que estar ahí codo a codo, o hombro a hombro, o rueda a rueda. Las tres cosas a la vez, en realidad. O las tres cosas a la vez, claro. Pero no hay golpes, no hay, como en otras disciplinas, que puede haber algún tipo de agresión. Cada uno ve ahí las habilidades que tiene para mantenerse bajo cuidado, de no tener un accidente, más que nada. Así que la verdad que es una bonita experiencia. El ciclismo es un deporte muy lindo. Requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Pero es un deporte hermoso, te permite viajar, conocer gente, cultura. En otros países. Es bien especial. Oye, Daniel, ya que mañana, en unos breves minutos más, tú tienes que irte a la charla. Así es. Bueno, para no quitarte el tiempo, la última pregunta y después las palabras de cierre. ¿Cómo estás mentalmente preparado o estás asumiendo un poco la ansiedad que tienes ahora para estos tres días de competencia? A ver, es una experiencia, como te digo, bien distinta a lo que yo he participado en Chile, en carreras de gran fondo o campeonatos de los fines de semana. Es bien distinto porque acá, más que mal, la tricota que uno se coloca es la tricota del país. Así que, y también hay un tema que uno tiene que manejar, que es una experiencia nueva para uno, que no tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones, que es como la fe que tienen en ti, tus amigos, tu grupo de entrenamiento, tu entrenador. De cierta forma, igual uno siente cierta presión y al menos he tratado de, de, ¿cómo decirlo?, de anularlo o de los pies a tierra y entender que si bien es cierto voy a dar todo lo que tenga. Es algo nuevo para mí esta experiencia y todo lo que salga de acá va a ser, va a sumar. Y todo lo que se saca aquí va a sumar. Así que, concentrado en eso y en tratar de no, no angustiarme y, más que nada, disfrutarlo. Excelente. Bueno, en este momento, como dice el panel ahora, son palabras para la gente que te va a estar viendo ahora en esta entrevista. Y, como siempre digo, Daniel, las cámaras son tuyas. A ver, uno podría decir muchas cosas, pero yo creo que, en este caso, esta situación es un ejemplo de que, de que uno puede cumplir su sueño, aunque es una frase bien, bien usada. Pero es cierto, uno puede cumplir su sueño. Yo jamás pensé que iba a estar acá, jamás pensé que iba a tener esta polera puesta. Y, bueno, y se hizo. O sea, que fue una realidad, requiere mucho sacrificio, mucha dedicación. Y, como lo dije en un momento en la entrevista, no hay que esperar la motivación para entrenar. Porque si esperamos la motivación, tendríamos que entrenar cuando tuviéramos ganas. Y la verdad que para poder surgir en la vida, lo que sea, deporte o actividades personales, muchas veces hay que hacer las cosas que no tengamos ganas. Es así. Y el deporte no es la excepción. Es algo que he aprendido mucho en este proceso de entrenamiento de este deporte. Que esperamos tener ganas y motivación. No vamos a llegar muy lejos, la verdad. Así que un abrazo para todos. Agradecimiento a todos los que me han ayudado para estar acá. A mis hijas, por supuesto, a mi pareja, que son los pilares que me permiten y me emocionan y me motivan y me hacen pensar en ellos cuando estoy entrenando. Así que un abrazo para ellas. En fin, son ellas porque son tres mujeres, grandes mujeres, cada una de ellas. Muy felices de estar en sus vidas. Y obviamente agradecimiento al entrenador, Gonzalo Garrido, a su pareja, a Paola Muñoz, a la Javi y al Team Gamu. La verdad que es otro punto de inspiración y de motivación para cada día entrenar y superarnos entre nosotros y mejorar. Muy agradecido de todo este grupo de gente que han transformado de cierta forma mi vida. Y obviamente no voy a dejar de mencionar a mi empresa, que me ha permitido también estar acá. Yo trabajo en Aguas Andinas y ellos se han portado muy bien en esta experiencia, en esta aventura. Y me han dado todas las facilidades para poder representar a Chile en este Panamericano Master. Y espero hacerlo de la mejor forma posible. Al menos voy a entregar todo lo que tengo. Eso. Eso, Chino. Muy bien. Oye, Daniel, gracias por el tiempo. Sabes que estás de aquí parte del tiro a la reunión previa que se hace entre estas carreras. Agradecerte por el tiempo. Saludos a tus hijas, a la Javi, a tu empresa, a Aguas Andinas que te han dado parte del tiempo. No te han puesto traba en esto. Gonzalo, un trabador tremendo. La Paola también. Y bueno, antes de que nos vayamos, como siempre se dice, y aquí lo estamos buscando, dice... ¡Vamos con la intro! ¡Vamos con la intro!